aquí con una barra de pan debajo de la rama una botella de vino un libro de versos y tú a mi lado cantando en el desierto y ahora es paraíso el desierto retirada vuestra fuerza vital hacia el centro del árbol de la vida la columna vertebral y disfrutar allí en la fresca sombra de la paz interior cuando el tumulto sensorial desaparezca bebed el vino de la bienaventuranza de la botella de vuestra devoción convulgar interiormente con vuestro bien amado divino en la quietud escuchar porque la dicha que canta satisfactará todos los deseos de vuestro corazón y os entretenerá por siempre con melodías de perfecta sabiduría significado ampliado busca el desierto del silencio interior distante del tumulto de la pasión y el deseo mundanos pronto encontrarás alivio para tu soledad y para cualquier desamparo que tú puedas haber sufrido al principio cuando dejaste el torbellino sensorial detrás de ti en la quietud interior un paraíso de perfecta felicidad te espera una paz sagrada fluye como savia dentro del árbol de la vida al relajarte allí aspira profundamente la atmósfera pura fresca revivificante y bebe el vino embriagador de la bienaventuranza espiritual que los sonidos del mundo estridentes a causas de los gritos de ansias y ambiciones frustradas se desvanezcan escucha con serenidad a tu bien amado o bien amada mientras él o ella te canta desde el libro de sabiduría y te convoca al terreno estado de vigilia en el ser el anhelo expresado en este acuarteto de tener un respiro en los intereses mundano también puede aplicarse externamente el hombre mundano bueno por ejemplo cuando se haya sobrecogido por el dolor o cuando se ve acosado por problemas de trabajo o asuntos de variada índole puede encontrar solas simplificando sus expectativas de la vida y conservando la compañía de pensamientos felices puede encontrar consuelo también en la compañía de su bien amada y comprometida esposa sentados tranquilamente juntos debajo de un árbol bebiendo jugo puro de uvas comiendo un simple pan y leyendo simultáneamente alguna poesía que inspire el alma es posible que en esos momentos apacibles ellos se encuentren reflejadas vislumbres de eternidad el gozo es una flor demasiado delicada como para que florezca la atmósfera contaminada de mentes que buscan la felicidad en el dinero y las posiciones el gozo se marchita también cuando la gente lo riega inadecuadamente poniendo condiciones a su felicidad y diciéndose no voy a ser realmente feliz hasta que tenga ese auto o vestido o casa o vacación junto al mar las personas materialistas por muy afanosamente que persistan la mariposa de la felicidad nunca logran atraparla aunque poseerán todas las cosas que sus corazones han aleado algunas veces la felicidad todavía se les escapará por el contrario la felicidad florece naturalmente en los corazones de aquellos que en su interior son libres fluye con espontaneidad como un río de montañas después de las lluvias de octubre en los corazones que se contentan con una vida simple y que de buena gana renuncian a la confusión de supuestas necesidades innecesarias castillos oníricos de una mente desasosegada el desierto en este cuarteto representa el sentimiento temporal de pérdida que a menudo precede a la verdadera satisfacción cuando una persona renuncia a la ambición externa y busca la paz dentro de sí puede sentir cierta nostalgia fugaz por sus antiguos hábitos familiares acostumbrado como estaba anteriormente a las preocupaciones externas la simplicidad le puede parecer a veces en el comienzo desolada y poco atractiva gradualmente sin embargo si persevera se habitúa el mundo interior y descubre incrementada felicidad en la holgura del alma se llega a apreciar más y más en profundidad el verdadero significado de la felicidad de manera similar uno puede experimentar un sentimiento temporal de pérdida al fracasar en la obtención de aquello a lo cual se ha dedicado la vida entonces al principio es posible que se parezca un desierto desprovisto del herbaje de la esperanza sin embargo sin después de vagar en ese despierto de cierto por algún tiempo uno se resuelve a enfrentar sus nuevas circunstancias con audacia se puede comprender que la vida esencialmente no ha cambiado en absoluto que lo que sea que le haya ocurrido a uno fue detenido como fracaso sólo por su propia imaginación se pueden entonces recordar momentos más felices las simples delicias por ejemplos que uno disfrutaba de niño de pronto puede llegar a entenderse como que el contentamiento interior mismo es la única definición válida del éxito y bastante maravillosamente que ese contentamiento es lo único en la vida que no necesita perder nunca es posible que uno se encuentre ahora viendo a su compañera o compañero del alma con renovada gratitud y apreciación los dos en su redescubrimiento de los simples valores básicos de las vidas se sentirán como si fueran rozados por el manto de la felicidad en la cual se regocijan las almas iluminadas en las esferas celestiales en cualquier caso con paciencia puede lograrse que el desierto de aparente pérdida fracaso y decepción florezca otra vez como sucede con un árido desierto después de abundante lluvia praderas de paz otra vez florecientes aparecen de pronto en las mentes de quienes buscan en su interior ellas traen el alma una felicidad más preciada que el más grande de los éxitos que pueda obtenerse por medio de ocupaciones mundanas si tú querido lector alguna vez resbalas o caes de la escalera del éxito y encuentras que la riqueza y el honor te abandonan viéndote quizás forzado a vivir en circunstancias humilde no te apenes más bien da la bienvenida a la nueva aventura que la vida te ha presentado si tus sueños se han desmoronado en tu derredor adáptate valerosamente al cambio de circunstancias en la simplicidad encontrarás aunque jamás las buscaste la dulce felicidad que tu corazón siempre ha anhelado la vida te dará más de lo que alguna vez soñaste si tan sólo defines la prosperidad de una nueva forma no como ganancia material sino como contentamiento divino interior claves para el significado pan la fuerza vital o energía en el cuerpo esta energía puede ser estimulada por medio de ejercicios de respiración espirituales la rama el árbol de la vida debajo de la rama cuando la conciencia se concentra dentro del árbol espinal mientras comemos nos concentramos en el paladar cuando escuchamos nos concentramos en el oído durante la comunicación divina o comunión divina el devoto se concentra en el ojo espiritual de sabiduría en el entrecejo y en el árbol espiritual el tronco centro del sistema nervioso concentrándose en esa corriente interior de paz se experimenta un gran gozo vino el vino de la embriaguez divina un libro de versos la inspiración que emana del libro del corazón una vez que sus inquietas emociones han sido sosegadas y transformadas en sentimiento calmo tú el bien amado cósmico cantando entreteniendo a la intuición del alma con percepciones de verdad divina de cierto la quietud interior al principio el devoto que medita profundamente con su mente ya libre de torbellino de los pensamientos desasosegados experimenta cierta soledad Omar Khayyam compara este estado inicial de vacío espiritual con la desolación de un desierto es paraíso el desierto en este desierto de quietud interior pronto aparecen radiantes millonarias de colores las flores silvestres del gozo celestial comentario en las enseñanzas místicas al mundo se compara la columna vertebral con un árbol en el Bhagavad Gita se la describe como el sagrado árbol Aswata con sus raíces arriba y sus ramas abajo la columna vertebral y el sistema nervioso se asemejan a un árbol verticalmente invertido el cabello y las raíces sutiles energías emitidas por el cerebro forman las raíces la columna vertebral o espinal dorsal es el tronco el sistema nervioso aferente forma las ramas del árbol sentarse debajo del árbol significa en el sentido más profundo estar centrado en la coronilla de la cabeza la sede del alma ya la 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 Gracias.